La señora McDonald no tendrá clase de Zoom esta semana. Ella está ayudando con la prueba Access y preparándonos para que los estudiantes regresen al edificio. Debe completar las tareas de cada día para recibir crédito por su trabajo de clase de esta semana. Primero, vaya a google.classroom.com. Haga clic en el ayuda de Google de la señora McDonald's. Ve al trabajo de clase y haga clic en 5 y 4 y 9. Ok. Vaya a Despotivia número 52. Haga clic en el enlace Tarea Earth y clic en Edpuzzle. Haga clic en Enseñar sesión con Google con dirección de correo electrónico y la contraseña de su escuela. Mira el video y responde las 9 preguntas para obtener crédito de hoy. Entonces ha terminado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!